Ayer se produjo algo que demuestra lo que no debe ser un juez del Tribunal Constitucional. Y fue lo que hizo la jueza Alba Ver. La jueza Ver, que llegó ahí evidentemente como una forma de reconocerle su trabajo en el manejo de los títulos de pedernales. Ella fue que desbloqueó eso en el Tribunal de Tierra y Daniel lo la premió con ese ascenso al TC. Llegó ayer y tuvo un incidente con los miembros del CUSEP. Llegó a la sala de audiencia, a la audiencia solemne. Imagino que llegó un poco tarde o el presidente llegó un poco temprano. No sé cuál de las dos sucedió. Pero ya el CUSEP, y es normal, el cuerpo de seguridad del presidente, cuando el presidente llega o va a un sitio, toma control del lugar. Eso no es quien anfitrión, quien anfitriona. Puede ser el lugar que sea. Cuando el presidente viene aquí a entrevistarlo, toman el control de esto aquí, que el dueño tiene que pasar con control de abajo. Porque eso es normal. Usted no quiere que eso pase, entonces lo invita al presidente. Porque entonces usted no va... El presidente está ahí, eso va a ser así siempre. La jueza llegó, tuvo un pequeño incidente, que puede ser normal, con unos miembros del CUSEP, y hasta ahí todo bien la dejan pasar. El problema es que un día luego va a Twitter. Entonces, a decir que tuvo que echarle cuatro coños, qué sé yo, qué cosa, qué mierda de país. Eso no lo puso un juez. No. ¿Tú entiendes? Es un juez no está para estar tuiteando basura. O sea, que el anfitrión no lo permite entrar por el invitado. Disparate. Una persona que está demostrando con eso, que no tiene la templanza, la inteligencia emocional, la calma interna para usted. Porque si eso pasó y todavía, horas después, tiene esa rabia adentro, y está escribiendo en Twitter, pero usted entró, ni que la devolvieron, porque ustedes no la devuelven, ni que la pasó, usted está sentado ahí con el presidente. Pero tiempo después, usted tiene que ir a Twitter a la disparate. Y me... Es una perfil de personas que no pueden estar ahí. Gente así no debió estar ahí. Ella, evidentemente, no debe estar ahí. Ahora, ella concluye y ya. Para los que vengan nuevos, que se entienda que no pueden... Tiene que ser gente que tenga también unos tipos de características de personalidad que no incurran en ese tipo de cosas. Pero ella está dentro de los que se quedan. Sí, ella se queda. Alba Ver es de los ocho magistrados que van a permanecer en el tribunal todavía porque su tiempo no se ha agotado. Ella está en el primer grupo, en el próximo grupo del 27. En el próximo grupo del 27 se irá ella. Pero yo creo, perdón, Luisín, yo creo que es importante decir cómo cambian los tiempos. Fíjense, ayer yo vi algo a propósito del afer que se dio allá en la ceremonia de aniversario de la Constitución de la República a propósito de la incomodidad que esta señora, el mal rato que pasó, y a propósito de su Twitter, yo vi algo que yo no recuerdo haberlo visto antes. Resulta que el cuerpo de ayudantes militares del presidente de la República no opina, no habla, le está prohibido tácitamente hablar. Y sin embargo, ayer colgó el CUSET, el cuerpo de ayudantes militares de la presidencia de la República, un Twitter, yo me sorprendí, un Twitter del cuerpo de ayudantes militares de la presidencia de la República dando unas declaraciones, haciendo una aclaración. Tenga cuenta de lo primero que sorprende. No, pero es una cosa increíble. Yo no había visto nada parecido nunca en el cuerpo de ayudantes militares de la presidencia de la República. Y ellos aclaran, y esto es bueno que se diga para que la gente que ha escuchado la versión o está viendo estos comentarios se edifique, el cuerpo de ayudantes militares de la presidencia de la República ha tenido a bien aclarar que lo que ocurrió ayer en San Cristóbal en medio de la ceremonia de aniversario de la Constitución de la República es un procedimiento protocolar del cuerpo de ayudantes militares que Oscar citaba. Cuando el presidente de la República está en un sitio, ellos asumen el control de la seguridad del sitio y la seguridad de los funcionarios o de figuras de una investidura especial que necesitan de tener seguridad, entonces esa seguridad no se le permite el acceso al lugar porque la única seguridad que impera y manda es la seguridad del presidente por un asunto protocolar que no es único de República Dominicana. Y eso aclararon que a ella le permitieron entrar, fue a su seguridad. Y su incomodidad, ¿por qué no le dejaron entrar la seguridad? Entonces creo que... Para que le llevaran el vaso, el agua... Aclarado el asunto, y yo haciendo la observación de que eso nunca se había hecho y el cuerpo de ayudantes militares del presidente de la República no abre la boca, no le da la tecla a un Twitter, sino recibe la instrucción o la autorización del jefe del cuerpo que en este caso se llama Luis Rodolfo Abinader Corona. Voy a comenzar, perdón Luis. Lo de los jueces de la Suprema, como no son gente que están diariamente expuestos en fotografías, no lo conoce mucha gente y regularmente tienen ese problema en diferentes actos. Yo recuerdo que en forma de grupo ellos fueron a hacer una investigación de unos terrenos de lo que es Vergantilla ahora en Puerto Plata y la seguridad no lo dejó pasar y ellos iban en labores propias de su trabajo. Pero este no fue el caso de ayer. No, no, pero lo que quiero decir es que a veces si va un político o una figura pública conocida, muy conocida, lo dejan pasar porque saben quién es. Pero en ocasiones, en el caso de la señora Bel, probablemente ya no sea una persona tan conocida. Los casos de la seguridad presidencial son por su linda cara y que lo conozcan. Pero ese no fue el caso porque a la señora la dejaron pasar. Claro, hombre. A mí me gustó ese término de que no dejaron pasar que pasa el vaso de agua. Me gustó ese término. Estoy de acuerdo con ella que es una mierda del país. El país es una jueza, una persona como ella es jueza. Yo tenía dos comentarios. Primero, yo iba por ahí, felicitar al Cuset y en él a su director, el general, mayor general, Jimmy Arias Grullón. Óyeme, cuando yo vi ese texto, porque lo leí dos veces, un texto bien hecho, sin referirse, diciendo textualmente eso que tú dices. No, señor. ¿Usted cree que eso es perinitiativa de Jimmy? Los guardias no pueden hablar si no lo autoriza el comandante en jefe. Está bien. Si no lo autoriza. Y ese, Arias Grullón, les contestan, institucional, ni siquiera fue el institucional, que se le dejó pasar. Ahora, quien no se le dejó pasar es a esa seguridad. Porque, me gustó una palabra, porque eso es responsabilidad del Cuset. Punto. No habló más. Porque no solamente fue que fue a dar explicación, sino que habló como se habla, como lo guardia. Y para que repete. Y dejó eso ahí y yo creo que eso es una gran lesión. Yo sí estoy de acuerdo que eso fue una respuesta. Ahora, eso que está diciendo, yo no lo quiero tampoco dejar pasar así. ¿Cómo es posible que por una tontería, desde el punto de vista que es casual? Altanería de ella. Sí. Una altanería de ella. ¿Cómo es posible que una magistrada de ese nivel escriba la palabra esto es un país de mierda y echó un San Antonio? Mierda de país, coño. Coño. Pero cuando yo vi eso, no, no, pero eso no ocurrió. Yo te hice como me dijo Freddy esta mañana. Esas son pendejadas de las redes, creí yo. Yo digo lo siguiente, y que me perdone el magistrado que lo voy a señalar. A un magistrado como Milton Ray Guevara y sus compañeros, eso le debió haber dado una vergüenza. Una muestra de lo que es Milton Ray que brilla con ese tipo de gente. Pero le debió haber dado vergüenza a eso y que se prepara el que venga atrás. Pero es que eso no puede ser, porque además no hay motivo, porque yo voy ahora al fondo de esto, como hablan los magistrados, váyase al fondo. Una persona con esa naturaleza puede obrar así en una decisión de una sentencia. Puede. Y entonces eso, si alguien le hizo algo, ah, yo me la desquito allá. O sea, ese tipo de situación no puede ser. Y vaya a su cuenta, y yo no tengo el cultuí, te la digo la gracia, pero vayan ustedes que tienen cuenta, te la cuenta de Twitter, seguro que no es la primera que hace. Seguro, seguro. Usted busca para atrás, porque seguro tiene dos, tres a brutos. Sí. Opinando de vaina. Probablemente usted no se la... Debe pedir como excusa o no sé, pero al final el Cusete levantó la bandera y un buen gesto. Yo no sabía. Por eso felicito a Aria Grullón, Jimmy Aria Grullón, muy bien hecho. ¿Tú sabes por qué? Porque hay una ley ahí no escrita que los jueces no hablan y le dan qué sé yo, cuántas críticas de que tienen que quedarse callados y los guardias menos. No, no se queden callados porque el Cusete y los guardias no se deben quedar callados. Bueno, la guardia no es deliberativa, tiene que quedarse callado, pero frente a una instrucción como esa tenía que responder. Había que cumplir. Bien hecho.